Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta primera emisión de Noticias SIN hoy jueves 14 de mayo. Les informa Jamel Canan, saludando a quienes nos sintonizan en todo el país y en el exterior a través de Televisión Dominicana y en nuestras plataformas digitales como Facebook y YouTube Live. Noticias SIN hoy jueves 14 de mayo. Noticias SIN hoy jueves 14 de mayo. A los residentes de esa zona donde funciona un centro en el cual se están realizando pruebas rápidas de COVID-19. Previo a salir a las calles desde el Ministerio de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas explicó que las personas que se identifiquen y que reúnen las condiciones para el traslado serán llevadas a centros de aislamientos, habilitados en el club de aduanas y la base naval donde actualmente hay una disponibilidad de 1.015 camas. El 39% de las camas están ocupadas, lo que significa que a pesar de la positividad que ustedes cada día van mirando, la mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad se está recuperando. Aunque entiende que el país avanza en ese sentido, dijo sentirse insatisfecho porque el 50% de los casos se concentra en el Gran Santo Domingo San Cristóbal y la Romana, cuyas localidades también serán intervenidas. Que de la única manera que nosotros podemos salir de esta pesadilla que estamos viviendo es si cada quien hace su parte. Los barrios del distrito donde se está realizando el operativo este jueves son Villajuana, Cristo Rey, Mejoramiento Social, Villas Agrícolas en Sánchez Luperón, María Auxiliadora, Villa Consuelo y Capotillo, El Millón, Quisqueya, entre otros. Las autoridades estarán llenas de buena fe, pero están flojas, porque a la ciudadanía le falta conciencia y se burla. Ojalá que tú vengas para ti para los toques de queda, como andas los días fumando, bebiendo, haciendo sin macarrilla. La mano está muy blandita, si nos ponemos todo, no salir de casa, esto se para, pero si no nos llevamos con las cosas, esto va a seguir más para adelante. El ministro de salud informó que los resultados de este plan de contingencia podrían verse dentro de dos semanas. Es todo lo que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. En tanto, la intervención de salud de Santo Domingo Oeste abarcó los sectores de Las Palmas, El Libertador y El Café de Herrera, donde las autoridades informaron que han detectado la mayor cantidad de casos positivos de la demarcación. Rocío Quirós nos tiene detalles en directo desde el residencial Santo Domingo en Herrera, donde se instaló un laboratorio ambulante. Buenas tardes, Rocío. Gracias o muy buenas tardes. La fila de personas que ven a mis espaldas espera para realizarse la prueba rápida de COVID-19. Aquí hay personas con sintomatología que estuvieron en contacto con otros casos positivos y otros que están asintomáticos. Y sin embargo, todos permanecen juntos en una misma fila a la espera de que inicie el proceso. Nosotros toditos no podemos estar aquí porque, claro, porque lo tenemos, entonces no tenemos que estar aquí porque podemos contagiar a las personas. Me duele la garganta y me da mucho dolor de cabeza. Que el deber le hace esa prueba casa por casa, porque eso de fila no se debe de hacer, porque entonces en la fila se va a contagiar que no está contagiado. Aunque en el área 7 de salud que abarca el municipio de Santo Domingo Oeste se intervinieron tres sectores este jueves, solo en este próximo al café de Herrera se realizaron las pruebas rápidas para la detección de la enfermedad. La situación generó malestar entre los habitantes de otros sectores donde la intervención solo se limitó a la desinfección de las calles y callejones y a la entrega de mascarillas y guantes. ¿Dónde que van a hacer la prueba? Porque también esta mañana haciendo paquete ahí. Nadie van a tirarse fotos, se tiran fotos, vinieron hasta aquí y se devolvieron. De ahí para allá no hay gente entonces, no hay gente de ahí para allá. La intervención se realiza con ayuda de los comunitarios de la zona que han señalado los hogares donde se han detectado casos positivos. Aquí por ejemplo en la calle 4, respaldo 4, en el callejón Bedruna, hemos tenido incluso algunas familias afectadas, entonces esas familias tienen muchos contactos, nosotros tenemos su ficha epidemiológica llena, todos esos contactos y le damos seguimiento y por eso estamos haciendo el trabajo justamente en este sector. La intervención en el área 7 de salud continuará este viernes en otros sectores como Bayona, El Enriquillo y Buenos Aires. Esta es la información, retorno con ustedes. Rocío, gracias. En La Romana, durante el operativo, la directora provincial de salud en esta ciudad atribuyó el aumento de los casos de la enfermedad al incumplimiento del distanciamiento social. A las calles día a día, la policía, el ministerio de defensa, la gobernación, mandando el distanciamiento social. La forma más fácil de usted contaminarse, de usted contagiarse, es estar compartiendo de cerca con una persona positiva al COVID. Ese ha sido nuestro problema serio aquí en La Romana. Según nuestro corresponsal Ángel Esteban Paulino, en la primera etapa del operativo será intervenido el barrio de Villaverde por ser uno de los barrios con mayor cúmulo de casos activos. En las últimas horas se registraron 12 muertes por la pandemia, con lo que se elevaron a 422 las víctimas mortales, mientras los casos confirmados de la enfermedad aumentaron a 11.320, informó el Ministerio de Salud Pública. En el boletín de este jueves, el Distrito Nacional tiene 2.874 casos confirmados y 63 defunciones, mientras la provincia de Santo Domingo tiene 2.451 personas contagiadas y hasta el momento ha registrado 65 fallecimientos. El ministro de Salud Pública destituyó a la directora nacional de epidemiología, Fara Peña, y designó al doctor Adrián Pueyo, quien se desempeñaba como viceministro de Salud Colectiva. Junto al nuevo director de epidemiología, fue designada la doctora Belkis Marcelino, epidemióloga que estaba frente al programa nacional de tuberculosis del Ministerio de Salud. La destitución de Peña ocurre en medio de la crisis sanitaria. Pasamos a la Cámara de Diputados. Las bancadas de los tres principales partidos de oposición se unificaron en un frente común, para aprobar solo por 10 días la exención del estado de emergencia, y no 25 como lo solicita el Poder Ejecutivo. Estos legisladores afirman que el gobierno saca provecho político a la crisis y exigen transparentar su accionar. Catherine Díaz nos amplía más detalles desde la Cámara Baja, donde aún no inicia la sesión para debatir el proyecto. Buenas tardes, Catherine. Gracias, muy buenas tardes. Esta sesión estaba programada para iniciar a las 11 de la mañana de este jueves. Sin embargo, ya pasadas más de tres horas no ha sucedido esto. Pues según algunos diputados de la oposición, el oficialismo que dirige esta Cámara Baja está dando tiempo a que lleguen legisladores del PLD que todavía están ausentes. Esto para lograr tener los votos necesarios para que se apruebe esta solicitud del Poder Ejecutivo, tal cual la envió por 25 días más del estado de emergencia. La oposición se ha unificado básicamente los tres principales partidos de oposición para asegurar que estarían dispuestos en apoyar estos 10 días solamente porque consideran que en este tiempo el gobierno pudiera masificar la acción que está emprendiendo para enfrentar el COVID-19 y así obtener mejores resultados. Afirman que en este tiempo que ya ha tenido el gobierno para trabajar contra la pandemia lo que ha hecho básicamente es politizar las acciones, sacando ventaja para el candidato oficialista. Vamos a escuchar las declaraciones de los voceros de estas principales bancadas en la Cámara de Diputados. El partido de la liberación dominicana de manera prepotente no aceptó propuestas de flexibilización que nosotros hicimos. Estábamos dispuestos a votar para que se mantuviera el estado de emergencia hasta el día 31, pero ellos insisten en que son 25 o nada. Hemos propuesto el condicionamiento de la extensión de este plazo y sin embargo, y en adición a eso, hemos estado de acuerdo en prorrogarlo por 10 días. El oficialismo entiende que 13 días no es suficiente, entonces nosotros mantenemos esa posición, recuperamos, o bien sea, volvimos a la posición planteada anterior que fue de los 10. Nos mantenemos en consonancia con la posición. En este momento el presidente de la Cámara de Diputados se encuentra reunido en su despacho con los voceros de estos partidos de oposición, tratando de conciliar un punto medio en el periodo de extensión que estarían aprobando para este estado de emergencia. Mientras tanto, los diputados se esperan en el salón de la Asamblea Nacional donde se tiene previsto realizar esta sesión. Algunos han bajado al restaurante a almorzar y luego reintegrarse cuando así sea necesario. Estamos al pendiente, pero por el momento es todo. Retorno con ustedes. Katherine, gracias. Debido a la cuarentena, los colmados han tenido pérdidas millonarias. Así lo afirmó este jueves el presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios, Antonio Cruz Rojas. El dirigente pidió reducir el horario del toque a fin de que comience a las 7 de la noche como medida para hacerle frente a la crisis económica generada por la pandemia. No podemos concentrarnos nada más en el problema de la crisis sanitaria. La crisis sanitaria depende exclusivamente de la economía. Y si la economía colapsa, va a colapsar dentro de la pandemia o fuera de la pandemia el sistema económico. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del grupo SIN, Cruz Rojas afirmó que el sector informal genera más de 2 millones de empleados en el país. La Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios solicitó al presidente Medina autorizar que a partir del lunes puedan reabrir las microempresas, los emprendedores, los chidiperos y los pequeños empresarios informales. Benjamín Cedaño, vicepresidente de la entidad, indicó que las más de 800 mil pymes informales que existen en el país se quedaron en el limbo porque no pueden aplicar el programa FASE y tampoco tienen acceso a créditos bancarios. Que los micos, pequeños y emprendedores, empresarios, no soportan la situación. Las ayudas que el gobierno está ofreciendo no están llegando a todos esos sectores, señor presidente. En la fin y toda llegará la disyuntiva que ellos van a tener, aunque no quieran que desobedecer el toque de queda, aunque no quieran van a tener que desobedecer, señor presidente, el estado de emergencia, porque el hambre, la necesidad biológica del ser humano, lo obligarán a tirarse a la calle. La federación también pidió al gobierno exonerar a las bipymes del pago de la energía eléctrica y agua durante los meses de mayo y junio. Nuestra pregunta de hoy en Twitter. La Cepal y la OEPS advierten al país que activaría una bomba de tiempo si reabre su economía sin haber controlado la pandemia. Queremos saber qué opina usted. No olvide responder utilizando el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSYM.